¡Suscríbete al canal! 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 porque siempre nos sale al final, también te comparto, pues aquí está el pañuelo, la bufanda que aplica para hombre y para mujer, un diseño bastante raro, esperemos que esto se pueda combinar y no solamente pues salga la ropa un poquito rara, esté bugueada a la hora de equiparnos, pero bueno, ahí te comparto el acceso anticipado para que tengas toda la información, recuerda, aplica para hombre y mujer, como puedes ver aquí, ya está la información cubierta, y piensa su respecto a todo esto. Y muy aparte de toda la información que te he brindado, también nos aparece este calendario en el juego actualmente, y encontramos muy aparte de toda esta agenda, nos vamos a una fecha extensa, que el día 31 de mayo, tenemos una ruleta de tokens, y tenemos aquí una katana, es más, voy a compartir el acceso anticipado, recalcar que esto es parte de otra agenda, ok, como puedes ver en tu pantalla, tenemos el acceso anticipado a este evento, ruleta de tokens, recuerda eso, y tenemos dos katanas, diversos colores, y también el nuevo emote. Realmente comparto el acceso anticipado al día 31 de mayo, el evento que llega a Free Fire Latam, recuerda que esto no llega en esta agenda del día martes, esto es otra agenda, ok, tenemos aquí el nuevo emote, luz y sombra definitiva, pues también dos katanas, de la temática luz y sombra, para que tengas la información, ambas katanas, pues mi hermano, tienen su diseño especial, y se muestran en el lobby, para que tengas la información, sería de este modo, ok, pues de repente mi hermano, esto te va a servir, recuerda que esta es una ruleta de tokens, bastante complicada también, obviamente, pues los tokens pueden cambiar, el costo de intercambio, de los premios también en Free Fire Latam, pero esto es un acceso anticipado a la información, y también si llegas a esta parte del video, te invito a compartir este video con tus amigos, para que también estén enterados, informados, a la brevedad, y también pues un comentario importante, cuídate mucho, dale amor a este video, y nos vemos en un próximo video, que tengas un excelente día, chao, chao.